Hola, buenos días. Yo soy Mavi y este es mi canal, Griffi Layering. Comentaros el layering que hice ayer. Un día un poquito especial. Tuve un acontecimiento un poco triste. Pero bueno, os comento el layering que hizo que me acompañara. El primer perfume que me puse es Libre, de Issa Logan, imitación de Saphir. Muy bonito, se llama Mousse Night. Bueno, os lo dejo en el primer comentario, todos los perfumes de layering. Pero este es eso, Libre, de Issa Logan, que tiene unas notas que me gustan mucho. Tiene salida de lavanda, mandarina, grosellas negras y pétigrén. En el corazón lleva lavanda, otra vez, flor de azar del naranjo y jazmín. Y como notas de fondo, lleva vainilla, almizcle, cedro y ámbar gris. Es un perfume muy bonito. A mí por lo menos me gusta mucho. Y además le tengo bastante gastado, porque es un frasco enorme de 150 mililitros y lleva más de la mitad ya. Así que sí, es un... Y está muy bien imitado. No te da dolor echarte y echarse y echarte. Entonces, pues bueno, es un perfume que me gusta mucho. El Libre, de Issa Logan, ya sé que está muy masificado. Pero bueno, yo con Miss Layering no huelo como le huele. Bueno, y cada uno tenemos nuestro pH además. Y mi hermana, bueno, tengo dos hermanas. Y a nadie nos huele exactamente igual. Todos tenemos, incluso la misma persona en distintas épocas. Depende de tu estado de ánimo también. Es una magia auténtica lo del perfume. Bueno, no me rollo más. El segundo que me puse es... Bueno, le tengo un rolón. Y es Fashionably de London, de John Malone, de Zara. El rolón. Y no sé si también eso hace que, al no explayarlo, que lo friccioné en la nuca, en las... Hizo una combinación explosiva con el Libre. De todas formas, este solo es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Muy original. Y la combinación de los dos resultó preciosa. Aunque yo, no lo sé, sí, sí, a mí me huele mucho a rosa, pero en la mezcla, y no sé si al friccionarlo, hizo ahí un... Es que me olía amaderado y no lleva nada. Es salida, bergamota, fondo rosa, vamos, corazón rosa y fondo almizcle. Pero con el Libre, que había hecho, que, bueno, lleva cedro y amargris, se me amaderó muchísimo. Hizo una mezcla súper bonita, súper bonita. Me gustó muchísimo. Y el tercero es otro de Zara, que es Forbidden Pink. Lo compré en una caja de dos, que viene el Forbidden Pink y Violet Blossom. Muy bonitos los dos, pero bueno, me eché este, el Forbidden Pink. Que pone que tiene notas de salida, neroli, naranja, no flor de azar de naranjo, naranja. En el corazón lleva notas atalcadas, flor de azar de naranjo y rosa. Y en el fondo lleva vainilla y abatonca. Es muy bonito. Y además la combinación de los tres resultó muy buena. Así que nada, hasta otro día, chicos. Adiós.